hola qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importante del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo después de un desesperante periodo de varias horas lleno de angustia y preocupación finalmente se ha reportado con alivio que la joven kiara rodríguez de 13 años de edad ha sido encontrada en buen estado esta noticia ha traído un profundo alivio tanto para su familia como para todos aquellos que habían seguido con atención el caso de su desaparición la desaparición de kiara ocurrió cuando su madre se levantó y no la encontró en su cama lo que generó un gran preocupación en el barrio prosperidad de bonao en la provincia monseñor no después de ser localizada la niña fue evaluada y se confirmó que no ha sufrido ningún daño físico de acuerdo con los informes la niña fue encontrada en una posición segura sentada en un parque cercano a la urbanización de los gringos en un señor noel específicamente en la calle niaba barca la madre de kiara expresó su profundo agradecimiento por el apoyo brindado por la comunidad y las autoridades durante la búsqueda de su hija en emotivas declaraciones compartió como a pesar del inmenso miedo y angustia que vivió ahora siente un enorme alivio a saber que su pequeña está a salvo bueno dios mío gracias a dios que la pequeña fue encontrada sana y salva hay que tener mucha precaución con nuestros hijos ya que en cualquier momento se no puede salir de la mano se pueden perder se lo pueden llevar hay que estar muy atento a nuestros hijos qué opina usted sobre esta noticia cualquiera que sea tu opinión déjamela saber en la caja de comentario porque tu opinión cuenta no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo muchas bendiciones se me cuida mucho y nos vemos en un próximo vídeo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.